Pinocho Pinocho hasta las nubes hoy quiere llegar Construir un globo y por el mundo volar Al señor elefanta le pide un gran favor Que infle algunos globos y son muchos mejor Prepárate que vamos a empezar A llenar los globitos para hacerlo volar Llena uno, llena dos, llena tres y llena cuatro Llena cinco, llena seis, necesita muchos más Llena siete, llena ocho, ya comienza a elevarse Llena nueve, llena diez, está listo para volar Pinocho en las alturas no para de reír Baja por sus amigos los invita a subir Cuando todo se sube no logra despegar Necesitamos globos para poder volar Prepárate que vamos a empezar A llenar los globitos para hacerlo volar Llena once, llena doce, llena trece y catorce Llena quince, dieciséis, necesita muchos más Diecisiete, dieciocho, ya comienza a elevarse Diecinueve, llena veinte, está listo para volar Pinocho está volando, el mundo recorriendo Con todos sus amigos saludando y sonriendo ¡Atención! ¡Sí señor! ¡Todos marchando! ¡Listos! Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Chuchuá Chuchuá, 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 guá guá Chuchuá, 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 guá guá Compañía Compañía Brasis estendido Chuchua, 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 chuchua Chuchuá, 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 huá, huá, chuchuá, chuchuá, huá, huá Compañía, brazo accedido, puño cerrado, dedos arriba, hombres en alto Chuchuá, 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 huá, huá, chuchuá, 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 huá, huá Compañía, brazo accedido, puño cerrado, dedos arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 huá, huá, chuchuá, chuchuá, huá, huá, chuchuá, chuchuá, huá, huá, huá Compañía, bases en alto, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba Ondas en alto, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Chuchuá, 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 guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau Compañía, pase perdido, puño cerrado, dedos arriba Ondas en alto, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Y ahora mi cuino Chuchuá, 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 guau, guau Compañía, plaza extendido, puño cerrado, dedos arriba Ondas en alto, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Pie de pingüino, lejos hacia afuera Pa 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 taba, pa taba, pa taba pa pa hoon Hasta el viejo hospital de los muñecos Llevo el pobre Pinocho mal herido Un espantapájaros vendido Lo sorprendió dormido y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada El médico de guardia no atendió A un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en vano, le falta el corazón El caso es que Pinocho estaba grave Y el sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía ¿A quién pedir? Prestaba un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo despertó El caso es que Pinocho estaba grave Y el sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía A quien pedir prestaba un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo despertó Y Pinocho sonriendo despertó Y Pinocho sonriendo despertó Pinocho ¡A volar! Pajaritos a volar cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Para un pajarito ser este baila es de bailar Y a todo el mundo alegrar El piquito es de mover y las plumas a sacudir La colita es de mover Las rodillas doblarás Los saltitos te doblarás Y volarás Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El mayor se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar El piquito es de mover Y las plumas a sacudir La colita es de mover Las rodillas doblarás Los saltitos te darás Y volarás Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Y el ancho mar Bueno niños ¿Están listos? Todos con las manos arriba Y a bailar Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Estaba Pinocho El pobre hecho un ocho Porque no se atrevía A abrir la ducha fría No quiero más agua Ni menos jabón No quiero bañarme Así que yo Con ojos llorosos Llenos de las gañas Que más parecían Pegajosas de las arañas No quiero más agua Ni menos jabón No quiero bañarme Así me quedo yo Todo despeinado Con mocos en la cara Porque el muy chiflado Peleó con el pañuelo No quiero más agua Ni menos jabón No quiero bañarme Así me quedo yo Hecho un desastre Cochino Pinocho Todo apestoso Repetía el chunocho No quiero más agua Ni menos jabón No quiero bañarme No quiero bañarme Así me quedo yo Miró en el espejo A un espanto feo Y vio que no era otro Y vio que no era otro Que el pequeño Pinocho Se llenó de fuerza Se metió en la ducha Y acabó el problema Con agua y con jabón Yo quiero más agua Y mucho jabón Yo quiero bañarme Así me quedo yo Yo quiero más agua Y mucho jabón Yo quiero bañarme Así me quedo yo Piñata Yo quiero roper la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo Que la rompa Felipe No Que la rompa Isarito No Que la rompa Julito No Que la rompa Jaimito Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Vendeme los ojos Que yo quiero ser ¿Quién rompa la piñata? Dale a la Dale a la piñata Rompela 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 Ya ¿Quién rompa la piñata? Yo Que la rompa Felipe No Que la rompa Isarito No Que la rompa Julito No Que la rompa Jaimito Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Vendeme los ojos Que yo quiero ser ¿Quién rompa la piñata? Dale a la Dale a la Dale a la piñata Rompela 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 La piñata Dale a la Dale a la Dale a la piñata Rompela 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 La piñata Ya Dale a la Dale a la Dale a la piñata Rompela 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 La piñata ¡Ya! 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 Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro, cinco Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis, siete, ocho Nueve Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, ya no llamaron a elefantes Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis, siete, ocho Nueve Diez La, 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 la El payaso Plim Plim se pinchó la nariz Y con un estornudo hizo fuerte ¡Achis! Plim 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 El payaso Plim Plim Se pinchó la nariz Y con un estornudo hizo fuerte ¡Achis! El payaso, Plim Plim, se pinchó la nariz y con un estoludo hizo fuerte ¡Ay, Plim Plim! ¿Otra vez te pinchaste? ¡Pobre payasito! ¡Pim Plim! ¡Chis! ¿Listo niños? ¡Todos a cantar Los Pollitos Dicen! Los Pollitos Dicen Pío, Pío, Pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Dormen los Pollitos hasta el otro día Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dámelo mis hijitas Los Pollitos Dicen Pío, Pío, Pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Pío, 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 Pío Pío, 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 Pío Dos pecesitos se fueron a nadar El más pequeño se fue al fondo del mar Ven para acá, le dio un tiburón Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá No, 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 no Trata, tetera, cuchara, cucharón, trato hondo, trato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, o de tres. Trata, tetera, cuchara, cucharón, trato hondo, trato llano, cuchillito, tenedor. Salero, azucarera, batidora, o de tres. Chao, chao. Soy una taza, una letera, una cuchara y un cucharón. Un trato hondo, un trato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla exprés. ¡Chu, chu! Tetera, cuchara, cucharón, trato hondo, trato llano, cuchillito, tenedor. Salero, azucarera, batidora, olla exprés. Taza, tetera, cuchara, cucharón, trato hondo, trato llano, cuchillito, tenedor. Salero, azucarera, batidora, olla exprés. ¡Chu, chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un trato hondo, un trato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla exprés. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla exprés. ¡Chu, chu! ¡Bailamos juntos! ¡Estúganme! ¡Bailamos juntos! ¡Mano derecha aquí, sacudiéndolo muy bien! ¡Haz el hokey pokey, una vuelta tú darás! ¡Y ya lo podrás bailar! ¡Mano izquierda aquí, mano izquierda allá! ¡Mano izquierda aquí, sacudiéndola muy bien! ¡Haz el hokey pokey, una vuelta tú darás! ¡Y ya lo podrás bailar! ¡Con la cabeza aquí, con la cabeza allá! ¡Con la cabeza aquí, sacudiéndola muy bien! ¡Haz el hokey pokey, una vuelta tú darás! ¡Y ya lo podrás bailar! ¡Con todo el cuerpo aquí, con todo el cuerpo allá! ¡Con todo el cuerpo aquí, sacudiéndola muy bien! ¡Haz el hokey pokey, una vuelta tú darás! ¡Y ya lo podrás bailar! ¡Haz el hokey pokey, uno izquierda! ¡Haz el hokey pokey, un pokey pokey! ¡Ahhh! 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 Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Cuatro Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Muy bien niños, ahora todos como monitos ¿Listos? Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Uno Un monito saltaba en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres, cuatro, cinco No más monitos saltando en la cama Todos se cayeron, la cabeza les dolió Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya no están No más monitos saltando en la cama Un mamú chiquitito quería volar Movía las orejas más no podía avanzar Con un pajarito se puso a prender Y pronto las orejas comenzó a mover Volar Volar El mamú por fin pudo volar Y entre las nubes estar, estar, estar Y desde arriba va el mar, el mar El mar, el mar, el mar, el mar El mar, el mar, el mar Cuenta la leyenda que de noche se ve Por entre las estrellas volando no sé qué Yo sé que esa cosa que todos ven volar Es un mamú chiquito que aprende a volar 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 El mamú por fin pudo volar Y entre las nubes estar, estar, estar Y desde arriba va el mar, el mar El mar, el mar, el mar, el mar El mar, el mar, el mar El mar, el mar, el mar Volar El mamú por fin pudo volar Volar Y entre las nubes estar, estar, estar Y desde arriba va el mar, el mar El mar, el mar, el mar, el mar El mar, el mar, el mar, el mar El mar, el mar, el mar Gracias por ver el video